Muy bien, vamos ahí, estamos en el móvil, allí está, en el Parque Central Magui, en las alturas, ¿por qué? Porque otra vez, hechos de vandalismo, no hace mucho Marcelo estuvo en el lugar. Es bueno, ahora peor todavía, Magui, contanos un poquito. Sí, primero queríamos regalarle esa hermosa vista que tenemos desde aquí, desde el techo de la biblioteca, porque el lago, bellísimo, pero como bien vos decías, tenemos que contar una mala noticia. Nuevamente, la biblioteca ha sido blanco de vandalismo, de grafitis, de bastante mal gusto, debo aclarar. Más allá de las paredes, ahora también han pintado el techo de la biblioteca. Y bueno, es una situación que se repite, lamentablemente no hay tampoco forma de controlar, ¿no? Porque son jóvenes que están aquí a la noche, nos cuentan aquí desde la biblioteca. Que, bueno, que vienen y hacen este tipo de destrozos. Hay también, más allá de, obviamente, insultos, imágenes obscenas. Hay también algún que otro mensaje discriminatorio. Estamos viendo, por ejemplo, una cruz desvástica. O sea, lamentablemente la situación, en cambio de mejorar, en cambio de tomar conciencia, cada vez es peor. Hoy charlamos un ratito con Norma, y es como que no saben qué hacer, o no encuentran decir qué... Porque, a ver, para la biblioteca, hoy por hoy, conseguir que la gente se asocie no es fácil. Por la situación económica, nunca fue fácil, menos ahora. El costo de un seguridad o vigilancia privada es muy difícil. Decían en algún momento, iluminación, sí, iluminación, pero cámaras de seguridad, bueno, para ver quién hace el daño. Y hasta estaba un poco desilusionada con los jóvenes y con los padres de decir, bueno, charlamos con los chicos. Porque, la verdad, ahí hay mucha participación. Y eso fue en poco tiempo, porque hace cuatro meses, más o menos, le habían lavado toda la cara. Sí, sí, pero Marino también está bien. Colocar cámaras de seguridad, contratar una vigilancia privada, todo tiene un costo. Y es un costo que va a ser salado por la biblioteca. Pero esto es un espacio público, es un espacio que toda la ciudadanía puede disfrutar y que toda la ciudadanía debe cuidar. Entonces, me parece que el mensaje es, no, no está bueno, no se hace, no es divertido, para nada gracioso. Hasta te digo que hay comentarios, hay dibujos insultantes. Entonces, ¿cuál es el sentido? Es lo que yo, por ahí, me pregunto. ¿Cuál es el sentido de este tipo de accionar? ¿A quién divierte? Tampoco no lo entiendo. Entonces, me parece que es una cuestión de tomar conciencia también, por ahí, ¿no? Si alguien está caminando, corriendo, ve una situación así, llamar a los vigías, llamar a la policía como para también identificar a los autores de este tipo de daño, ¿no? Una lástima que no sepamos cuidar el lugar. Hay que involucrarse, Magui, si alguien ve que está haciendo este tipo de cosas, denunciar, avisar, porque realmente es muy feo ese pantoso que se hagan este tipo de cosas. Sí, la verdad que, y no aprendemos más porque en varios lugares, la otra vez cuando Marcelo hablaba de la Plaza Malvinas, desde ese mismo lugar, es como que no cuidamos lo que tenemos en la ciudad de Morteros y después nos ponemos mal cuando la ciudad de Morteros no luce como debería. Tampoco quiero meter a todos en la misma bolsa, porque hay mucha gente que los cuide y, de hecho, la gente de la biblioteca la cuida muchísimo. También mencionaba que no solo los grafitis, sino que llegar después de los fines de semana y encontrarse casi todas las puertas con orín en las puertas, la verdad que no está bueno. Sí, no, tampoco no está bueno. No, no, es un desprecio que se hace puntualmente aquí, ¿no es cierto?, a la biblioteca. Y vos te referías a otros espacios públicos. Sin ir más lejos, en la plaza, en el playón mejor de Islas Malvinas, han puesto unos juegos divinos, los chicos lo utilizan muchísimo. Hay gente que está jugando las bochas, pusieron un monumento, ya lo rompieron. En Plaza Urquiza, lo mismo, hay juegos que hace muy poquito que los pintaron, ya están rotos de nuevo. Entonces, por ahí, me parece que el mensaje es, es de todos, es responsabilidad de todos, hay que cuidarlo, pero también hay que involucrarse. Si uno ve una cuestión así, un hecho así, no quedar de brazos cruzados, decir, bueno, que lo solucione, que se haga responsable otra persona, ¿no? Involucrarse, decir, mirá, no está bueno, no es la actitud que queremos, no es la actitud que necesitamos, llamar a los vigías, porque es cuestión de todos, ¿no? Me parece que es responsabilidad de todos. Y lo mismo, me parece que también pasó con esta llamada, cambiando, ¿no es cierto?, de tema, pero que también tiene que ver con la responsabilidad. Esta llamada de broma a los bomberos, que desplazó a bomberos, a policía, no de morteros, de Suárdic, por un falso accidente. Si efectivamente sucedía algo en ese momento, en morteros, que alguien necesitaba la ayuda, no iba a poder tenerla en tiempo y forma, porque alguien, por una broma, llamó por teléfono. Bueno, eso también habla de una falta de respeto, ¿no? Entonces, creo que ese es el mensaje que hay que llevar en este momento. El respeto hacia el otro, porque esto que vos haces, en realidad, está perjudicando a otros vecinos, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Magui, mañana nos reencontramos nuevamente desde el móvil, te dejamos un beso grande, gracias por tu participación, por todo lo que nos ha brindado en el día de la fecha. Un beso para vos, saludos para Marquito. Hasta mañana. Listo, igualmente. Hasta mañana.